25 docentes finalizaron el curso especializado de comida regional brasileña. Ellos replicarán estos conocimientos a los estudiantes de la carrera de cocina y gastronomía de los Centros Técnicos de Puerto Cabezas, León, Somoto, Blufis, Granada, Managua, Estelí, Matagalpa, San Carlos, Pocho Mil, Rivas y Chinandega. El curso duró una semana y se desarrolló en el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo de Managua, Escuela Hotel Casa Luxemburgo de Pocho Mil, finalizando en Granada, donde se desarrolló una masterclass sobre la elaboración de los platillos del norte y sur de Brasil, moqueca de pescado y barriada de res, con la participación de estudiantes en formato virtual y presencial. Además, se entregó reconocimientos a los dos chefs que impartieron el curso, Raúl Godoy e Isaías Brito del Instituto de Alta Cocina Brasileña Capim dos Santos, así como a los docentes que culminaron con éxito esta especialización. Ellos aprendieron sobre los productos gastronómicos de Brasil y elaboración de platillos regionales de dicho país suramericano. Este espacio de formación es parte del proyecto Brasil en Sabores, que se realiza con la Embajada de Brasil en Nicaragua. Para TV Noticias, Libet González.